¡Aquí! Y trato de vestirme de una manera especial Buscando en tu mirada lo que quisiera encontrar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis calices Buscaré otros malices hasta que así te conquiste ¡Eh, eh, 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 eh Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar mis sentimientos sinceros Cuando estoy a tu lado yo no me puedo aguantar Camino apresurada y no te puedo alcanzar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis calices Buscaré otros malices Hasta que al fin te conquiste Siempre pensaré, todo lo veo y lo digo al revés Y nunca te olvidaré Y es que estoy como loca, no sé qué puede suceder Siempre pensaré, me pierdan las tiemblas, me pongo visto también Y nunca te olvidaré Y es que te llevo conmigo siempre, siempre Donde quiera que te encuentres, te buscaré Y siempre te hallaré Siempre me buscaré y nunca te olvidaré Donde quiera que tú vayas, te buscaré Y siempre me buscaré y nunca te olvidaré 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 Gracias.